Oye, ahorita que tocamos el tema de Gallo, con todo respeto, yo escucho su voz en entrevistas como muy delgadita y quebrada, hablando, y cuando canta como que está, digamos, escuchamos su voz tradicional cantando, pero hablando se le escucha una voz muy delgadita y como quebrada. ¿Tú qué sabes de eso? ¿O siempre ha hablado así o no? ¿O anda un poco cansado? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es desgaste, es desgaste de las cuerdas vocales, porque igual a mí me pasó también. Yo, de hecho, fue a raíz de la pandemia también, supongo que del COVID, porque yo tuve COVID. Este, perdón, yo tengo un problema de reflujo gástrico, por eso si te puedes dar cuenta siempre estoy tratando como de aclarar la voz, y cuando ese problema de reflujo gástrico se hace, ¿cómo se dice? Hay una palabra para mencionarlo. Te hace, como cuando tienes una enfermedad constante. Sí, 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 constante, sí. Crónico, crónico. Crónico, ajá. Ajá, ya cuando se hace crónico empiezas a tener problemas en las cuerdas vocales. Sí, porque te está lastimando, lastimando y lastimando. Digamos que es irritación, o sea, todo el gas irritante que digamos que se genera en el estómago empieza a subir por el área de las cuerdas y empieza a irritarte. Y yo creo que, o sea, es una serie de situaciones, pues, porque como músico, este, a veces andas comiendo a las ocho, nueve de la noche, a veces ni comes, este, andas comiendo lo que se atraviesa en la calle, si hay quesadillas, comes quesadillas, hay hamburguesas, hamburguesas. Y, y luego en mi caso, pues, yo creo que de todos los, los, los jaliscienses, la comida picante, pues, tiende uno a echarle, este, las tortas ahogadas, todo ese rollo, este, nada más te hacen, incrementan el, el padecimiento, pues. Y aparte también hay que agregarle el, el alcohol, que está uno en alguna tocada y siempre te rima la botella, órale, échale un trago y ahí está uno. Entonces, todo ese, esa serie de situaciones, digamos que se suman y sí llega un momento en donde el cantante empieza a mostrar esa, ese desgaste. Y a mi juicio yo creo que es eso lo que, lo que tiene el gallo. Y súmale también el, el desgaste físico, ¿verdad? De estar. Sí, el, el tiempo. Porque no, sí, sí, es, es muy pesado. Yo me acuerdo que, que a veces a nosotros nos tocaba echarnos así eventos de, o en un día una vez tocamos 14 horas. Y así, cositas de esas. Entonces, imagínate, tienes toda la semana llena, no tienes momentos ni de, ni de hablar. Eso es lo que yo creo que pasa con él, un, un cansancio severo, como, como lo de Jorge Medina y todo ese rollo. Cuando estaba, que ya no podía. Pienso que, que es también todo eso. Sí, sí, sí. Aparte, los, los, los años no pasan en baldes, es la realidad. O sea, eh, quieras o no, el gallo, o sea, con todo el respeto y, y todo, pero pertenece a un, a un, a una, a una generación de, de, de cantantes. Estamos hablando de los ochentas, ¿no? Ajá, ochentas, ochentas. Ajá. Porque aún así en, en San Miguel lo que hay ahorita ya, bueno, en paz descanse, lo que había más representativo, más antiguo sería Happy, pero ya, y Happy entró en noventas. Imagínate cómo Gallo todavía sobrepasó esa generación para atrás. Sí. Entonces, sí, 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 sí tiene lógica todo eso que, que estamos platicando, pues. Gracias.